El cobro de arancel a la importación de la carne de res sería eliminada con la petición del gobierno para reformar la ley especial transitoria de combate a la inflación de precios de productos básicos. Y es que la carne ha aumentado en 11.9% desde diciembre 2020 hasta mayo 2022, informó la ministra de Economía. Estamos liberalizando de alguna manera los aranceles para aquellos productos que provienen de otros países que no son nuestro principal origen de importación. El Salvador importa carne de res de Nicaragua y Estados Unidos. La medida busca detener el alza en el precio del producto y evitar la escasez en el mercado. Con esto, empresas nacionales podrán optar por importar carne de otros países, eliminando la tramitología que impide su ingreso. Pero dejando habilitada esta opción, pues también nuestros empresarios privados pueden acceder a mejores precios y así mantener los precios actuales en el mercado local. Por una parte, el de tener esa presión a la alza del precio de la carne, también promover más competencia para que haya más calidad y por supuesto que garantizar que exista ese alimento en los hogares de los salvadoreños. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura continuará garantizando que el producto sea de calidad y cumpla con los requisitos sanitarios. Garantizar que el estatus sanitario de los países de origen sea igual o superior al del país es importante para garantizar la sanidad de nuestro país. Igual, estaremos haciendo las coordinaciones siempre junto a la Defensoría Consumidor en los diferentes mercados para garantizar el efecto de estas medidas. Las autoridades solicitaron que la medida para combatir la inflación y eliminar el arancel se extienda hasta el 31 de marzo de 2023. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.